Buen juego amigos, yo soy Seikan y Jorunixia. Hola, ¿cómo están? Estamos grabando este video inmediatamente después del anterior que vieron y posiblemente los estén viendo el mismo día y ya lo sabrán por el tiempo. ¡Woo! Dos videos de Marvel. Dos videos en un día y ya sabrán de qué trata en este día por el título del video y el video trata básicamente de gastándome las runas que me dio Kabam. Básicamente nos dieron 2.290 runas y ya en el video anterior al final lo dejé que recupere mis puntos de ataque por el tema del elixir tóxico que ya no quiero elixir tóxico por cómo está modificado tal que prefiero probar suerte con las nuevas maestrías. Así que venga, vamos a ir, vamos a desbloquear. Necesito ir a la tienda a comprar dos núcleos carbonizados. Madre mía, ¿qué son los núcleos carbonizados estos? Carbonizados. Muy bien, allá van 1.100 runas, así de golpecito, porque duele, duele el alma. ¿Te duele en tu bolsillo runero? Me duele en mi bolsillo runero, la verdad. Venga, la desbloqueamos. Desesperación, la verdad es que es una maestría que se ve bastante interesante. Desesperación. Y cada desventaja que sobre el oponente reduce su capacidad regenerativa un 5%. Ya está. Muy bien, y para la que sigue necesitaremos otro núcleo. Pero no me convence. Desbloquear para detalles. ¿Cuánto cuesta desbloquearla? Cuesta un núcleo. Madre mía, esto es lo que cuesta, ¿no? Pero vamos, Ikan, tú eres el hijo de las runas. ¡Lo somos! Vamos a la tienda, un núcleo carbonizado y dos pétreos. Perfecto. Porque aquí lo que sobra son runas. Aquí sobraban runas, por ejemplo. ¿Ya no? Si, Ikan, pero Dios santo, qué gastadera haces. Es que el núcleo carbonizado ese, madre mía, lo que cuesta, 550 runitas. Eventualmente iré subiendo, como vaya teniendo más runitas, e iré intentando guardar runitas para ir subiendo de niveles a las maestrías. Pero ya está, la desbloqueamos. Chon, chon, precio. Perfecto, muy bien. Ascenso de héroe, 10 runas más. Madre mía, qué gastadera. Y ahorita haces un... Uy, y subirla de nivel cuesta exactamente lo mismo. Otro pétreo, perdón, dos pétreos y un carbonadio. Escarita, eh, escarita. Atentos, que ya no me alcanza para nada más. Que olviden lo de los cristales. Exactamente. De hecho, mucha gente me recomendó que no lo gastara en cristales, que me iban a salir puros de dos estrellas seguramente. Qué manchados. Y, bueno, al mismo tiempo también me sirve para desbloquear esto. No sé si Lunixia, por ejemplo, ella sí querrá, porque también recibió el mismo premio, ella querrá gastárselo en algunos cristales, aunque de momento no hay ningún cristal interesante. Y yo creo que sobre todo por eso estoy haciendo este. Si hubiera habido un cristal, por ejemplo, de Nightcrawler, que me gusta muchísimo, igual y sí me animo y los compro todos en ese cristal. Pero bueno, ya aprovechando de que no hay cristal de momento, lo hago así. Déjenle en los comentarios en qué les gustaría a ustedes o qué le recomiendan a Lunixia que gaste esa runa. Por favor. Que desbloquee lo mismo que yo desbloqueé. O desesperación exactamente, o de dónde quitarle, para ver cómo le va. La verdad es que yo voy a probar suerte con estas maestrías. Espero que me vaya súper, súper bien con estas. Tengo tres puntos todavía por asignar. ¿A qué le asignaremos? Tenemos voluntad, tenemos hemostasis por ahí, aunque necesito subida de nivel. ¿Todavía es buena esa? ¿Hemosstasis? Sí, no para usarla con doble filo, porque doble filo se volvió letal. Pero algo que te reduzca siempre la hemorragia será bienvenido. Ok. Yo porque ya tenía desbloqueada. Si no, también, o sea, no la desbloquearía. Las maestrías suicidas ahora sí se convirtieron en maestrías suicidas. Es complicado, sobre todo cuando te topes a gente que tiene esta nueva maestría de desesperación. Que, no sé, evita que te cures. No sé, me parece un tanto interesante. Lo voy a intentar potenciar al máximo. Me hacen falta como 150 runas que conseguiré en la siguiente arena. Y haciendo un poquito de misiones. Y, no sé, me parece interesante. Así que, por lo pronto, asignaré el resto. Es que, bueno, si asigno los puntos, los pierdo. Tal que sí los voy a dejar. No me afecta de momento que los tenga ahí el número 3 arriba. Y por si logro chetar al máximo esta. Esta me interesa. Esta se me hace muy cara para lo que es. O sea, está bien. Pero me parece muy cara. Me interesaría dominar desesperación. Creo que Kabam quiere dinero. Kabam quiere dinero. No se le va a hacer porque yo voy a juntar runitas a la vieja usanza. Pero sí, definitivamente habrá gente que esté empezando a pasar la visa para desbloquear esas maestrías. Así que, no lo sé. Ustedes, pónganos en la caja de comentarios en qué se gastaron esas runas cuando se las regresaron. Ah, por cierto, algo que no enseñé en el video anterior, que me gustaría complementar con este, es que quitaron la maestría, la habilidad singular. Perdón. Están enchufando a lo Nix en el versus. Quitaron la habilidad singular, la sinergia líder de todos los personajes que la tenían. Así que venga, vamos a ver a quién se la quitaron. Por ejemplo, a Cíclope. Y qué otras maestrías le dejaron en su lugar. Simplemente para que este video no quede... Así, casual. Chiquito, bebé. Exactamente. Miren, la cambiaron por socios. Que dice que aumenta el índice de bloqueo impecable de todo el equipo. Ya no es un 20% de bloqueo maestro. Ya no existe la singularidad líder. Perdón, la sinergia líder. Ah, no sé. Me parece que la cambiaron por Popó. O sea, debieron haber puesto, no sé, alguna otra ventaja. ¿Quién más tenía? El Capi. Rayo negro con este, ¿no? El Capi. No, el Capi no tenía la singularidad. De hecho, él va a seguir teniendo buen... Sí. Sí, buen bloqueo. Porque no dependía de la habilidad de la sinergia. Nunca me salen los nombres cuando deben. Y cuando no los debo decir, ahí se me salen. A ver, a ver. Era rayo negro. Era rayo negro. Rayo negro. Aquí está. Vamos a ver qué le dejaron. Supremacía cósmica. Mira. Ahora tiene sinergia. Uy, mira todo con... Mira, tienes sinergia con Kang. Con Kang. Rivales. Aquí ya dejaron... Metieron en... Ajá. Metieron a Kamala. En supremacía cósmica. Que le da la ventaja a fuera de desesperación. Que los luchadores cósmicos duran un 30% más. Y lo metieron en amigos. Aumenta la armadura de todo el equipo un 6%. Ok. O sea, ya no existe la... La sinergia... Sinergia, sinergia. Díganle, me lo quiero. Me tienen traumadísimo con eso. No sé cómo decirle. Y ya no existe la sinergia líder. Energía líder. Trauma una seca. Y ya no hay bloqueo cero, señores. No. Se acabó. Se acabó. Se acabó todo lo rico. Se acabó lo que se vendía. No sé cómo lo vaya a tomar la gente. Debe estar un poquito enojada. Y no sé. Adiós, reino de leyendas. Adiós, reino de leyendas. Capítulo 4. Adiós, todo. Bueno, acto 4. De hecho, ya... Por ejemplo, tú ya jugabas así. O sea, todo. Yo ya me había acostumbrado muchísimo al bloqueo. Aunque, por suerte, nunca tuve un bloqueo cero de gesta y guerra. O sea, de tres personajes. Estaba acostumbrado a jugar bloqueo cero en misiones y supermisiones. Donde te dejan llevar cinco personajes. Porque ahí sí tenía bloqueo cero. Pero no tenía bloqueo cero en gesta y guerra. Por suerte, ni en tu cuenta, que a veces juego. O en la mía. No tengo... O nunca logramos conseguir un bloqueo cero. Por eso no me acostumbré a hacer ni gesta ni guerra con bloqueo cero. Siempre a eludir y con cap. De hecho, básicamente, mi estrategia es llevar al cap. Porque ahí no activa ninguna... No activa voluntad. Y venía bastante bien para la defensa. Para cubrirte y minimizar los daños. Por suerte, no me voy a ver tan afectado en gesta y en guerra. Yo lo siento muchísimo por la gente que sí. Y es que te acostumbras. Te acostumbras. Yo, la verdad, no luchaba a defender. Luchaba a eludir. Y la gente... No, tienes que aprender a defender. Tienes bloqueo cero. Eres un manco. Maldito sea. Y ahora todos esos, no sé, están en la miseria igual que yo. Yo, por ejemplo, no lograba tener muy bien lo de enfrentar. Yo comúnmente ludo. Corro como cobarde. Pero me funciona. Así que... A ver cómo nos va. Sí, realmente a ti no te afecta porque no usabas el bloqueo. Más bien no usabas la de destreza para eludir los ataques. Así que, bueno, señores, a practicar. A mover esos deditos. A mover rodeitos. A mover el bot. Por cierto, tengo siete días para acabar esta misión. No sé si lo lograré. La había estado reservando. Se hace un par de días que la desbloqueé. Pero no había querido empezarla porque justamente quería que arrancara con este video. Voy a ser el modo experto de la supermisión X-Men Terrigenocidio sin bloqueo cero. Lo voy a grabar todo, cada uno de los capitulitos estos. No sé si al 100%. Obviamente no, que flojeras no se van a comer un 100%. Pero voy a grabar cada uno de los capítulos. Digo, las misiones de cada uno de los capítulos. De esta supermisión sin bloqueo cero. A la vieja usanza. Llevando sinergias buenas, personajes chetos. Y usando resurrectores y orbes seguramente. Así que vamos a ver qué tal se da el juego sin bloqueo cero. Señores, esperen esta nueva miniserie a partir de la próxima semana. Tengo 7 días para acabarla. Seguramente lo haga muchas misiones en un día. Pero ustedes lo vean separado. Porque es una nueva miniserie que quiero traerles al canal. Ustedes me han pedido cosas más allá de los cristales con suscriptores. Que ya no hemos subido. Porque ya no hemos grabado cristales con suscriptores. Después del tema de los baneos. Pero volverá. Volverá cuando se calmen las aguas. Sí, sí, sí. Quiero aclarar eso. Varias personas me han preguntado por Facebook. Y les he comentado eso. Muchos, no sé si lo toman a bien o a mal. Pero estamos preocupados por sus cuentas. De hecho, hoy una personita me dijo que le habían quitado todos sus personajes. Como si se los hubieran vendido. Pero que él nunca ha prestado su cuenta. No sé si lo banearon. Si hay chanchullos. Si está poseído por Satan. No sé. Pero por eso no hemos querido aceptar ahorita cristalitos. Por esta situación en que Kabam se puso súper intenso. Y no queremos perjudicarlos ni a ustedes, ni a nosotros. Ni que nadie quede mal. Pero lo que menos queremos evitar es el tema de los baneos. Así que, señores, estén al pendiente de todo lo que viene sobre Marvel Contest of Champion. Denle like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más videos de Marvel, Batalla de Superhéroes y muchos otros juegos. Y nos vemos en otro Gameplay. Adiós.